La primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Capítulo 46 Donde todavía prosigue el cautivo su suceso No se pasaron quince días cuando ya nuestro renegado tenía comprada una muy buena barca, capaz de más de treinta personas, y para asegurar su hecho y dalle color, quiso hacer, como hizo, un viaje a un lugar que se llamaba Sargel, que está treinta leguas de Argel hacia la parte de Orán, en el cual hay mucha contratación de higos pasos. Dos o tres veces hizo este viaje, en compañía del tagarino que había dicho. Tagarinos llaman en berbería a los moros de Aragón, y a los de Granada mudéjares, y en el reino de Fez llaman a los mudéjares elches, los cuales son la gente de quien aquel rey más se sirve en la guerra. Digo, pues, que cada vez que pasaba con su barca, daba fondo en una caleta que estaba no dos tiros de ballesta del jardín donde Zoraida esperaba, y allí, muy de propósito, se ponía el renegado con los morillos que bogaban el remo, o ya hacerlas alá, o a como por ensayarse de burlas a lo que pensaba hacer de veras. Y así se iba al jardín de Zoraida, y le pedía fruta, y su padre se la daba sin conocelle, y, aunque él quisiera hablar a Zoraida, como él después me dijo, y decide que él era el que, por orden mía, le había de llevar a tierra de cristianos, que estuviese contenta y segura, nunca le fue posible, porque las moras no se dejan ver de ningún moro ni turco, si no es que su marido o su padre se lo manden. De cristianos cautivos se dejan tratar y comunicar, aún más de aquello que sería razonable. Y a mí me hubiera pesado que él la hubiera hablado, que quizá la alborotara, viendo que su negocio andaba en boca de renegados. Pero Dios, que lo ordenaba de otra manera, no dio lugar al buen deseo que nuestro renegado tenía, el cual, viendo cuán seguramente iba y venía a Sargel, y que daba a fondo cuándo y cómo y adónde quería, y que el tagarino, su compañero, no tenía más voluntad de lo que la suya ordenaba, y que yo estaba ya rescatado, y que sólo faltaba buscar a algunos cristianos que bogasen el remo, me dijo que mirase yo cuáles quería traer conmigo, fuera de los rescatados, y que los tuviese hablados para el primer viernes, donde tenía determinado que fuese nuestra partida. Viendo esto, hablé a dos españoles, todos valientes hombres del remo, y de aquellos que más libremente podían salir de la ciudad. Y no fue poco hallar tantos en aquella coyuntura, porque estaban veinte bajeles en corzo, y se habían llevado toda la gente de remo, y éstos no se hallaran, si no fuera que su amo se quedó aquel verano sin ir en corzo, a acabar una galeota que tenían en astillero. A los cuales no les dije otra cosa, sino que el primer viernes en la tarde se saliesen uno a uno, disimuladamente, y se fuese en la vuelta del jardín de Ají Morato, y que allí me aguardasen hasta que yo fuese. A cada uno di este aviso de por sí, con orden que, aunque allí viesen a otros cristianos, no les dijesen sino que yo les había mandado esperar en aquel lugar. Hecha esta diligencia, me faltaba hacer otra, que era la que más me convenía, y era la de avisar a Zoraida en el punto que estaban los negocios, para que estuviese apercebida, y sobre aviso, que no se sobresaltase si de improviso la asaltásemos antes del tiempo que ella podía imaginar que la barca de cristianos podía volver. Y así determiné de ir al jardín, y ver si podría hablarla, y con ocasión de coger algunas hierbas un día, antes de mi partida, fui allá, y la primera persona con quien encontré fue con su padre, el cual me dijo, en lengua que en toda verbería, y aún en Constantinopla, se halla entre cautivos y moros, que ni es morisca ni castellana ni de otra nación alguna, sino una mezcla de todas las lenguas con la cual todos nos entendemos. Digo, pues, que en esta manera de lenguaje me preguntó que qué buscaba en aquel su jardín, y de quién era. Respondíle que era esclavo de Arnaute Mamí, y esto porque sabía yo por muy cierto que era un grandísimo amigo suyo, y que buscaba de todas hierbas para hacer ensalada. Preguntóme, por el consiguiente, si era hombre de rescate o no, y que cuánto pedía mi amo por mí. Estando en todas estas preguntas y respuestas, salió de la casa del jardín la bella Zoraida, la cual ya había mucho que me había visto, y como las moras en ninguna manera hacen melindre de mostrarse a los cristianos, ni tampoco se esquivan, como ya he dicho, no se le dio nada de venir a donde su padre conmigo estaba. Antes, luego, cuando su padre vio que venía, y despacio la llamó y mandó que llegase. Demasiada cosa sería decir yo ahora la mucha hermosura, la gentileza, el gallardo y rico adorno con que mi querida Zoraida se mostró a mis ojos. Sólo diré que más perlas pendían de su hermosísimo cuello, orejas y cabellos, que cabellos tenía en la cabeza. En las gargantas de los sus pies, que descubiertas a su usanza traía, traía dos carcajes, que así se llamaban las manillas o ajorcas de los pies en morisco, de purísimo oro, con tantos diamantes engastados, que ella me dijo después que su padre los estimaba en diez mil doblas, y las que traía en las muñecas de las manos valían otro tanto. Las perlas eran en gran cantidad y muy buenas, porque la mayor gala y bizarría de las moras es adornarse de ricas perlas y aljófar, y así hay más perlas y aljófar entre moros que entre todas las demás naciones. Y el padre de Zoraida tenía fama de tener muchas, y de las mejores que en Argel había, y de tener a sí mismo más de doscientos mil escudos españoles, de todo lo cual era señora, esta que ahora lo es mía. Si con todo este adorno podía venir entonces hermosa, o no, por las reliquias que le han quedado en tantos trabajos, se podrá conjeturar cuál debía de ser en las prosperidades, porque ya se sabe que la hermosura de algunas mujeres tiene días y sazones, y requiere accidentes para disminuirse o acrecentarse, y es natural cosa que las pasiones del ánimo la levanten o abajen, puesto que las más veces la destruyen. Digo, en fin, que entonces llegó en todo extremo aderezada, y en todo extremo hermosa, o a lo menos, a mí me pareció serlo la más que hasta entonces había visto, y con esto, viendo las obligaciones en que me había puesto, me parecía que tenía delante de mí una deidad del cielo, venida a la tierra para mi gusto y para mi remedio. Así como ella llegó, le dijo su padre en su lengua, como yo era cautivo de su amigo Arnaute Mamí, y que venía a buscar ensalada. Ella tomó la mano, y en aquella mezcla de lenguas que tengo dicho, me preguntó si era caballero, y qué era la causa que no me rescataba. Yo le respondí que ya estaba rescatado, y que en el precio podía echar de ver en lo que mi amo me estimaba, pues había dado por mí mil y quinientos soltanís, a lo cual ella respondió, en verdad que si tú fueras de mi padre, que yo hiciera que no te diera él por otros dos tantos, porque vosotros cristianos siempre mentís en cuanto decís, y os hacéis pobres por engañar a los moros. Bien podría ser eso, señora, le respondí, mas en verdad que yo la he tratado con mi amo, y la trato y la trataré con cuantas personas hay en el mundo. ¿Y cuándo te vas? dijo Zoraida. Mañana creo yo, dije, porque está aquí un bajel de Francia que se hace mañana a la vela, y pienso irme en él. ¿No es mejor, replicó Zoraida, esperar a que vengan bajeles de España, e irte con ellos, que no con los de Francia, que no son vuestros amigos? No, respondí yo, aunque si como hay nuevas que viene ya un bajel de España, es verdad, todavía yo le aguardaré, puesto que es más cierto el partirme mañana, porque el deseo que tengo de verme en mi tierra, y con las personas que bien quiero, es tanto que no me dejará esperar otra comodidad, si se tarda, por mejor que sea. Debes de ser sin duda casado en tu tierra, dijo Zoraida, y por eso deseas ir a verte con tu mujer. No soy, respondí yo, casado, mas tengo dada la palabra de casarme en llegando allá. ¿Y es hermosa la dama a quien se la diste? dijo Zoraida. Tan hermosa es, respondí yo, que para encarcelalla y decirte la verdad, te parece a ti mucho. De esto se río muy de ver a su padre, y dijo, ¡Gualá, cristiano, que debe de ser muy hermosa si se parece a mi hija, que es la más hermosa de todo este reino! Si no, mírala bien, y verás cómo te digo verdad. Servíanos de intérprete a las más de estas palabras y razones el padre de Zoraida, como más ladino, que, aunque ella hablaba la bastarda lengua que, como he dicho, allí se usa, más declaraba su intención por señas que por palabras. Estando en estas y otras muchas razones, llegó un moro corriendo y dijo a grandes voces que por las bardas o paredes del jardín habían saltado cuatro turcos y andaban cogiendo la fruta, aunque no estaba madura. Sobresaltóse el viejo, y lo mismo hizo Zoraida, porque es común y casi natural el miedo que los moros a los turcos tienen, especialmente a los soldados, los cuales son tan insolentes y tienen tanto imperio sobre los moros que a ellos están sujetos, que los tratan peor que si fuesen esclavos suyos. Digo, pues, que dijo su padre a Zoraida, hija, retírate a la casa y enciérrate, en tanto que yo voy a hablar a estos canes, y tú, cristiano, busca tus hierbas y vete en buena hora, y llévate a la con bien a tu tierra. Yo me incliné, y él se fue a buscar los turcos, dejándome solo con Zoraida, que comenzó a dar muestras de irse donde su padre la había mandado. Pero apenas él se encubrió con los árboles del jardín, cuando ella, volviéndose a mí, llenos los ojos de lágrimas, me dijo, ¡Amexi, cristiano, ¡Amexi! ¿Qué quiere decir? ¿Baste, cristiano, ¿baste? Yo la respondí, señora, sí, pero no en ninguna manera sin ti. El primero Jumá me aguarda, y no te sobresaltes cuando nos veas, que sin duda alguna iremos a tierra de cristianos. Yo le dije esto de manera que ella me entendió muy bien a todas las razones que entrambos pasamos, y echándome un brazo al cuello, con desmayados pasos, comenzó a caminar hacia la casa, y quiso la suerte que pudiera ser muy mala si el cielo no lo ordenara de otra manera, que yendo los dos de la manera y postura que os he contado, con un brazo al cuello, su padre, que ya volvía de hacer ir a los turcos, nos vio de la suerte y manera que íbamos, y nosotros vimos que él nos había visto. Pero Zoraida, advertida y discreta, no quiso quitar el brazo de mi cuello. Antes se llegó más a mí y puso su cabeza sobre mi pecho, doblando un poco las rodillas, dando claras señales y muestras que se desmayaba, y yo, ansimismo, di a entender que la sostenía contra mi voluntad. Su padre llegó corriendo a donde estábamos, y viendo a su hija de aquella manera, le preguntó que qué tenía. Pero como ella no le respondiese, dijo su padre, sin duda alguna que con el sobresalto de la entrada de estos canes se ha desmayado. Y quitándola del mío, la arrimó a su pecho, y ella, dando un suspiro, y aún no enjutos los ojos de lágrimas, volvió a decir, ámexi, cristiano, ámexi, vete, cristiano, vete. A lo que su padre respondió, no importa, hija, que el cristiano se vaya, que ningún mal te ha hecho, y los turcos ya son nidos. No te sobresalte cosa alguna, pues ninguna hay que pueda darte pesadumbre, pues, como ya te he dicho, los turcos, a mi ruego, se volvieron por donde entraron. Ellos, señor, la sobresaltaron, como has dicho, dije yo a su padre, mas, pues ella dice que yo me vaya, no la quiero dar pesadumbre. Quédate en paz, y con tu licencia volveré, si fuere menester, por hierbas a este jardín, que, según dice mi amo, en ninguno las hay mejores para ensalada que en él. Todas las que quisieres podrás volver, respondió Agi Morato. Que mi hija no dice esto porque tú ni ninguno de los cristianos la enojaban, sino que, por decir que los turcos se fuesen, dijo que tú te fueses, o porque ya era hora que buscases tus hierbas. Con esto me despedí al punto de entrábamos, y ella, arrancándosele el alma, al parecer, se fue con su padre, y yo, con achaque de buscar las hierbas, rodeé muy bien y a mi placer todo el jardín. Miré bien las entradas y salidas y la fortadreza de la casa y la comodidad que se podía ofrecer para facilitar todo nuestro negocio. Hecho esto, me vine y di cuenta de cuánto había pasado al renegado y a mis compañeros, y ya no veía la hora de verme gozar sin sobresalto del bien que en la hermosa y bella Zoraida la suerte me ofrecía. En fin, el tiempo se pasó y se llegó el día y plazo de nosotros tan deseado, y siguiendo todos el orden y parecer que, con discreta consideración y largo discurso, muchas veces habíamos dado, tuvimos el buen suceso que deseábamos, porque el viernes que se siguió al día que yo con Zoraida hablé en el jardín, nuestro renegado al anochecer dio fondo con la barca casi frontero de donde la hermosísima Zoraida estaba. Ya los cristianos que habían de vogar el remo estaban prevenidos y escondidos por diversas partes de todos aquellos alrededores. Todos estaban suspensos y alborozados, aguardándome, deseosos ya de embestir con el bajel que a los ojos tenían, porque ellos no sabían el concierto del renegado, sino que pensaban que a fuerza de brazos sabían de haber y ganar la libertad, quitando la vida a los moros que dentro de la barca estaban. Sucedió, pues, que así como yo me mostré y mis compañeros, todos los demás escondidos que nos vieron, se vinieron llegando a nosotros. Esto ya era a tiempo que la ciudad estaba ya cerrada y por toda aquella campaña ninguna persona aparecía. Como estuvimos juntos, dudamos si sería mejor ir primero por Zoraida o rendir primero a los moros bagarinos que bogaban el remo en la barca. Y estando en esta duda, llegó a nosotros nuestro renegado, diciéndonos que en qué nos deteníamos, que ya era hora y que todos sus moros estaban descuidados y los más de ellos durmiendo. Dijímosle en lo que reparábamos y él dijo que lo que más importaba era rendir primero el bajel, que se podía hacer con grandísima facilidad y sin peligro alguno y que luego podíamos ir por Zoraida. Parecíanos bien a todos lo que decía y así, sin detenernos más, haciendo él la guía, llegamos al bajel y saltando él dentro primero, metió mano a un alfanje y dijo en morisco, ninguno de vosotros se mueva de aquí si no quiere que le cueste la vida. Ya a este tiempo habían entrado dentro casi todos los cristianos. Los moros, que eran de poco ánimo, viendo hablar de aquella manera a Zoraes, quedáronse espantados y sin ninguno de todos ellos echar mano a las armas que pocas o casi ningunas tenían, se dejaron sin hablar alguna palabra maniatar de los cristianos, los cuales con mucha presteza lo hicieron, amenazando a los moros que se alzaban por alguna vía o manera la voz que luego al punto que los pasarían todos al cuchillo. Hecho ya esto, quedándose en guardia de ellos la mitad de los nuestros, los que quedábamos haciéndonos a sí mismo el renegado la guía, fuimos al jardín de Agimorato y quiso la buena suerte que, llegando a abrir la puerta, se abrió con tanta facilidad como si cerrada no estuviera y así, con gran quietud y silencio, llegamos a la casa sin ser sentidos de nadie. Estaba la bellísima Zoraida aguardándonos a una ventana y así como sintió gente, preguntó con voz baja si éramos Nizarani como si dijera o preguntara si éramos cristianos. Yo le respondí que sí y que bajase, cuando ella me conoció no se detuvo un punto porque sin responderme palabra bajó en un instante, abrió la puerta y mostróse a todos tan hermosa y ricamente vestida que no lo acierto a encarecer. Luego que yo la vi le tomé una mano y la comencé a besar y el renegado hizo lo mismo y mis dos camaradas y los demás que el caso no sabían hicieron lo que vieran que nosotros hacíamos, que no parecía sino que le dábamos las gracias y la reconocíamos por señora de nuestra libertad. El renegado le dijo en lengua morisca si estaba su padre en el jardín. Ella respondió que sí y que dormía, pues será menester despertalle, replicó el renegado, y llevárnoslo con nosotros y todo aquello que tiene de valor este hermoso jardín. No, dijo ella, a mi padre no se ha de tocar en ningún modo y en esta casa no hay otra cosa que lo que yo llevo, que es tanto que bien habrá para que todos quedéis ricos y contentos y esperaros un poco y lo veréis. Y diciendo esto se volvió a entrar diciendo que muy presto volvería, que nos estuviésemos quedos sin hacer ningún ruido. Preguntéle al renegado lo que con ella había pasado, el cual me lo contó, a quien yo dije que ninguna cosa se había de hacer más de lo que Zoraida quisiese, la cual, ya que volvía cargada con un cofrecillo lleno de escudos de oro, tantos que apenas lo podía sustentar, quiso la mala suerte que su padre despertase en el ínterin y sintiese el ruido que andaba en el jardín y asomándose a la ventana luego conoció que todos los que en él estaban eran cristianos y dando muchas grandes y desaforadas voces comenzó a decir en arábico cristianos, cristianos, ladrones, ladrones, por los cuales gritos nos vimos todos puestos en grandísima y temerosa confusión. Pero el renegado, viendo el peligro en que estábamos y lo mucho que le importaba salir con aquella empresa antes de ser sentido con grandísima presteza subió donde Ajimorato estaba y juntamente con él fueron algunos de nosotros, que yo no osé desamparar a la Zoraida que como desmayada se había dejado caer en mis brazos. En resolución los que subieron se dieron tan buena maña que en un momento bajaron con Ajimorato trayéndole atadas las manos y puesto un pañizuelo en la boca que no le dejaba hablar palabra amenazándole que el hablarla le había de costar la vida. Cuando su hija le vio se cubrió los ojos por no verle y su padre quedó espantado ignorando cuán de su voluntad se había puesto en nuestras manos. Mas entonces siendo más necesarios los pies con diligencia y presteza nos pusimos en la barca que ya los que en ella habían quedado nos esperaban temerosos de algún mal suceso nuestro. Apenas serían dos horas pasadas de la noche cuando ya estábamos todos en la barca en la cual se le quitó al padre de Zoraida la atadura de las manos y el paño de la boca pero tornóle a decir el renegado que no hablase palabra que le quitarían la vida. Él como vio allí a su hija comenzó a suspirar ternísimamente y más cuando vio que yo estrechamente la tenía abrazada y que ella sin defender quejarse ni esquivarse se estaba queda pero con todo esto callaba porque no pusiesen en efecto las muchas amenazas que el renegado le hacía. Viéndose pues Zoraida ya en la barca y que queríamos dar los remos al agua y viendo allá a su padre y a los demás moros que atados estaban le dijo al renegado que me dijese le hiciese merced de soltar a aquellos moros y de dar libertad a su padre porque antes se arrojaría en la mar que ver delante de sus ojos y por causa suya llevar cautivo a un padre que tanto le había querido. El renegado me lo dijo y yo respondí que era muy contento pero él respondió que no convenía a causa que si allí los dejaban apellidarían luego la tierra y alborotarían la ciudad y serían causa que salieran a buscar ellos con algunas fragatas ligeras y les tomasen la tierra y la mar de manera que no pudiésemos escaparnos que lo que se podría hacer era darles libertad en llegando a la primera tierra de cristianos. En este parecer venimos todos y Zoraida a quien se le dio cuenta con las causas que nos movían a no hacer luego lo que quería también se satisfizo y luego con rejocijado silencio y alegre diligencia cada uno de nuestros valientes remeros tomó su remo y comenzamos encomendándonos a Dios de todo corazón a navegar la vuelta de las islas de Mallorca que es la tierra de cristianos más cerca. pero a causa de soplar un poco el viento tramontana y estar la mar algo picada no fue posible seguir la derrota de Mallorca y fue nos forzoso dejarnos ir tierra a tierra a la vuelta de Orán no sin mucha pesadumbre nuestra por no ser descubiertos del lugar de Sargel que en aquella costa cae sesenta millas de Argel y asimismo temíamos encontrar por aquel paraje algún galeota de las que de ordinario vienen con mercancía de Tetuán aunque cada uno por sí y todos juntos presumíamos de que si se encontraba galeota de mercancía como no fuese de las que andan en corso que no sólo no nos perderíamos más que tomaríamos Bajel donde con más seguridad pudiésemos acabar nuestro viaje iba Zoraida en tanto que se navegaba puesta la cabeza entre mis manos por no ver a su padre y sentía yo que iba llamando a Lela Marien que nos ayudase bien habríamos navegado treinta millas cuando nos amaneció como tres tiros de arcabús desviados de tierra toda la cual vimos desierta y sin nadie que nos descubriese pero con todo eso nos fuimos a fuerza de brazos entrando en poco en la mar que ya estaba algo más sosegada y habiendo entrado en casi dos leguas dio su orden que se bogase a cuarteles en tanto que comíamos algo que iba bien proveída la barca puesto que los que bogaban dijeron que no era aquel tiempo de tomar reposo alguno que les diesen de comer los que no bogaban que ellos no querían soltar los remos de las manos en manera alguna hizo se ansí y en esto comenzó a soplar un viento largo que nos obligó a hacer luego vela y a dejar el remo y enderezar a Orán por no ser posible poder hacer otro viaje todo se hizo con muchísima presteza y así a la vela navegamos por más de ocho millas por hora sin llevar otro temor alguno sino el de encontrar con Bajel que de corso fuese dimos de comer a los moros vagarinos y el renegado les consoló diciéndoles como no iban cautivos que en la primera ocasión les darían libertad lo mismo se le dijo al padre de Zoraida el cual respondió cualquiera otra cosa pudiera yo esperar y creer de vuestra liberalidad y buen término oh cristianos mas el darme libertad no me tengáis por tan simple que me lo imagine que nunca os pusisteis vosotros al peligro de quitármela para volverla tan liberalmente especialmente sabiendo quién soy yo y el interese que se os puede seguir de dármela el cual interese si le queréis poner nombre desde aquí os ofrezco todo aquello que quisiéredes por mí y por esa desdichada hija mía o si no por ella sola que es la mayor y la mejor parte de mi alma en diciendo esto comenzó a llorar tan amargamente que a todos nos movió a compasión y forzó a Zoraida que le mirase la cual viéndole llorar así se enterneció que se levantó de mis pies y fue a abrazar a su padre y juntando su rostro con el suyo comenzaron los dos tan tierno llanto que muchos de los que allí íbamos le acompañamos en él pero cuando su padre la vio adornada de fiesta y con tantas joyas sobre sí le dijo en su lengua ¿qué es esto hija que ayer al anochecer antes que nos sucediese esta terrible desgracia en que nos vamos te vi con tus ordinarios y caseros vestidos y ahora sin que hayas tenido tiempo de vestirte y sin haberte dado alguna nueva alegre de solenizalle con adornarte y pulirte te veo compuesta con los mejores vestidos que yo supe y pude darte cuando nos fue la abertura más favorable respóndeme a esto que me tiene más suspenso y admirado que la misma desgracia en que me hallo todo lo que el moro le decía a su hija nos lo declaraba el renegado y ella no le respondía palabra pero cuando él vio a un lado de la barca el cofrecillo donde ella solía tener sus joyas el cual sabía él bien que le había dejado en argel y no traído le al jardín quedó más confuso y preguntóle que cómo aquel cofre había venido a nuestras manos y qué era lo que venía dentro a lo cual el renegado sin aguardar que Zoraida le respondiese le respondió no te canses señor en preguntar a Zoraida tu hija tantas cosas porque con una que yo te responda te satisfaré a todas y así quiero que sepas que ella es cristiana y es la que ha sido la lima de nuestras cadenas y la libertad de nuestro cautiverio ella va aquí de su voluntad tan contenta a lo que yo imagino de verse en ese estado como el que sale de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida y de la pena a la gloria es verdad lo que éste dice hija dijo el moro así es respondió Zoraida que en efecto repicó el viejo tú eres cristiana y la que ha puesto a su padre en poder de sus enemigos a lo cual respondió Zoraida la que es cristiana yo soy pero no la que te ha puesto en este punto porque nunca mi deseo se extendió a dejarte ni hacerte mal sino hacerme a mí bien y qué bien es el que te has hecho hija eso respondió ella pregúntaselo tú a Lela Marién que ella te lo sabrá decir mejor que no yo apenas hubo oído esto el moro cuando con una increíble presteza se arrojó de cabeza en la mar donde sin ninguna duda se ahogara si el vestido largo y embarazoso que traía no le entretuviera un poco sobre el agua dio voces Zoraida que le sacasen y así acudimos luego todos y haciéndole del almalafa le sacamos medio ahogado y sin sentido de que recibió tanta pena Zoraida que como si fuera ya muerto hacía sobre él un tierno y doloroso llanto volvímosle boca abajo volvió mucha agua tornó en sí al cabo de dos horas en las cuales habiéndose trocado el viento nos convino volver hacia tierra y hacer fuerza de remos por no embestir en ella más quiso nuestra buena suerte que llegamos a una cala que se hace al lado de un pequeño promotorio o cabo que de los moros es llamado el de la cava rumía que en nuestra lengua quiere decir la mala mujer cristiana y es tradición entre los moros que en aquel lugar está enterrada la cava por quien se perdió España porque cava en su lengua quiere decir mujer mala y rumía cristiana y aún tienen por mal agüero llegar ahí a dar fondo cuando la necesidad les fuerza a ello porque nunca le dan sin ella puesto que para nosotros no fue abrigo de mala mujer sino puerto seguro de nuestro remedio según andaba alterada la mar pusimos nuestras centinelas en tierra y no dejamos jamás los remos de la mano comimos de lo que el renegado había proveído y rogamos a Dios y a nuestra señora de todo nuestro corazón que nos ayudase y favoreciese para que felicemente diésemos fin a tan dichoso principio Dios se ordena suplicación de Zoraida como echásemos en tierra a su padre y a todos los demás moros que allí atados venían porque no le bastaba el ánimo ni lo podían sufrir sus blandas entrañas ver delante de sus ojos atado a su padre y aquellos de su tierra presos prometimosle de hacerlo así al tiempo de la partida pues no corría peligro el dejallos en aquel lugar que era despoblado no fueron tan vanas nuestras oraciones que no fuesen oídas del cielo que en nuestro favor luego volvió el viento tranquilo el mar convidándonos a que tornásemos alegres a proseguir nuestro comenzado viaje viendo esto desatamos a los moros y uno a uno los pusimos en tierra de lo que ellos se quedaron admirados pero llegando a desembarcar al padre de Zoraida que ya estaba en todo su acuerdo dijo ¿por qué pensáis cristianos que esta mala hembra huelga de que me deis libertad? ¿pensáis que es por piedad que de mí tiene? no por cierto sino que lo hace por el estorbo que le dará mi presencia cuando quiera poner en ejecución sus malos deseos ni penséis que la ha movido a muda religión entender ella que la vuestra a la nuestra se aventaja sino el saber que en vuestra tierra se usa la deshonestidad más libremente que en la nuestra y volviéndose a Zoraida teniéndole yo y otro cristiano dentro de ambos brazos ha sido porque algún desatino no hiciese le dijo oh infame moza y mala aconsejada muchacha ¿a dónde vas ciega y desatinada en poder de estos perros naturales enemigos nuestros? maldita sea la hora en que yo te engendré y malditos sean los regalos y deleites en que te he criado pero viendo yo que llevaba término de no acabar tan presto di priesa a ponerle en tierra y desde allí a voces prosiguió en sus maldiciones y lamentos rogando a Mahoma rogase a Alá que nos destruyese confundiese y acabase y cuando por habernos hecho a la vela no pudimos oír sus palabras vimos sus obras que eran arrancarse las barbas mesarse los cabellos y arrastrarse por el suelo mas una vez esforzó la voz de tal manera que pudimos entender que decía vuelve amada hija vuelve a tierra que todo te lo perdono entrega a esos hombres ese dinero que ya es suyo y vuelve a consolar a este triste padre tuyo que en esta desierta arena dejará la vida si tú le dejas todo lo cual escuchaba a Zoraida y todo lo sentía y lloraba y no supo decirle ni respondelle palabras sino plega a Alá padre mío que Lela Marién que ha sido la causa de que yo sea cristiana ella te consuela en tu tristeza Alá sabe bien que no pude hacer otra cosa de la que he hecho y que estos cristianos no deben nada a mi voluntad pues aunque quisiera no venir con ellos y quedarme en mi casa no fuera posible según la priesa que me daba mi alma a poner por obra esta que a mí me parece tan buena como tu padre amado la juzgas por mala esto dijo a tiempo que ni su padre la oía ni nosotros ya le veíamos y así consolando yo a Zoraida atendimos todos a nuestro viaje el cual nos le facilitaba el propio viento de tal manera que bien tuvimos por cierto de vernos otro día al amanecer en las riberas de España mas como pocas veces o nunca viene el bien puro y sencillo sin ser acompañado o seguido de algún mal que le turbe o sobresalte quiso nuestra aventura o quizá las maldiciones que el moro a su hija había echado que siempre han de temer de cualquier padre que sean quiso digo que estando ya engolfados y siendo ya casi pasadas tres horas de la noche yendo con la vela tendida de alto baja frenillados los remos porque el próspero viento nos quitaba del trabajo de haberlos menester con la luz de la luna que claramente resplandecía vimos cerca de nosotros un bajel redondo que con todas las velas tendidas llevando un poco a orza el timón delante de nosotros atravesaba y esto tan cerca que nos fue forzoso a mainar por no embestirle y ellos asimismo hicieron fuerza de timón para darnos lugar que pasásemos habíanse puesto a bordo del bajel a preguntarnos quién éramos y a dónde navegábamos y de dónde veníamos pero por preguntarnos esto en lengua francesa dijo nuestro renegado ninguno responda porque estos sin duda son corsarios franceses que hacen a toda ropa por este advertimiento ninguno respondió palabra y habiendo pasado un poco adelante que ya el bajel quedaba soltavento de improviso soltaron dos piezas de artillería y a lo que parecía ambas venían con cadenas porque con una cortaron nuestro árbol por medio y dieron con él y con la vela en la mar y al momento disparando a otra pieza vino a dar la bala en mitad de nuestra barca de modo que la abrió toda sin hacer otro mal alguno pero como nosotros nos vimos ir al fondo comenzamos todos a grandes voces a pedir socorro y a rogar a los del bajel que nos acogiesen porque nos anegábamos amainaron entonces y echando el esquife o barca a la mar entraron en él hasta doce franceses bien armados con sus arcabuses y cuerdas encendidas y así llegaron a junto al nuestro y viendo cuán pocos éramos y cómo el bajel se hundía nos recogieron diciendo que por haber usado de la descortesía de no respondelles nos había sucedido aquello nuestro renegado tomó el cofre de las riquezas de Zoraida y dio con él en la mar sin que ninguno echase de ver en lo que hacía en resolución todos pasamos con los franceses los cuales después de haberse informado de todo aquello que de nosotros saber quisieron como si fueran nuestros capitales enemigos nos despojaron de todo cuanto teníamos y a Zoraida le quitaron hasta los carcajes que traía en los pies pero no me daba a mí tanta pesadumbre la que a Zoraida daban como me la daba el temor que tenía de que habían de pasar del quitar de las riquísimas y preciosísimas joyas al quitar de la joya que más valía y ella más estimaba pero los deseos de aquella gente no se extienden a más que al dinero y de esto jamás se ve harta su codicia lo cual entonces llegó al tanto que aún hasta los vestidos de cautivos nos quitaran si de algún provecho les fueran y hubo parecer entre ellos de que a todos nos arrojasen a la mar envueltos en una vela porque tenían intención de tratar en algunos puertos de España con nombre de que eran bretones y si nos llevaban vivos serían castigados siendo descubierto su hurto mas el capitán que era el que había despojado a mi querida Zoraida dijo que él se contentaba con la presa que tenía y que no quería tocar en ningún puerto de España sino pasar el estrecho de Gibraltar de noche o como pudiese e irse a la rochela de donde había salido y así tomaron por acuerdo de darnos el esquife de su navío y todo lo necesario para la corta navegación que nos quedaba como lo hicieron otro día ya a vista de tierra de España con la cual vista todas nuestras pesadumbres y pobrezas se nos olvidaron de todo punto como si no hubieran pasado por nosotros tanto es el gusto de alcanzar la libertad perdida cerca de mediodía podría ser cuando nos echaron en la barca dándonos dos barriles de agua y algún bizcocho y el capitán movido no sé de qué misericordia al embarcarse la hermosísima Zoraida le dio hasta cuarenta escudos de oro y no consintió que le quitasen sus soldados estos mesmos vestidos que ahora tiene puestos entramos en el bajel dimosles las gracias por el bien que nos hacían mostrándonos más agradecidos que quejosos ellos se hicieron a lo largo siguiendo a la derrota del estrecho nosotros sin mirar a otro norte que a la tierra que se nos mostraba delante nos dimos tanta priesa a abogar que al poner del sol estábamos tan cerca que bien pudiéramos a nuestro parecer llegar antes que fuera muy noche pero por no parecer en aquella noche la luna y el cielo mostrarse oscuro y por ignorar el paraje en que estábamos no nos pareció cosa segura en vestida en tierra como a muchos de nosotros les parecía diciendo que diésemos en ella aunque fuesen unas peñas y lejos de poblado porque así aseguraríamos el temor que de razón se debía tener que por allí anduviesen bajeles de corsarios de tetuán los cuales anochecen en berbería y amanecen en las costas de España y hacen de ordinario presa y se vuelven a dormir a sus casas pero de los contrarios pareceres el que se tomó fue que nos llegásemos poco a poco y que si el sosiego del mar lo concediese desembarcásemos donde pudiésemos hizo se así y poco antes de la media noche sería cuando llegamos al pie de una disformísima y alta montaña no tan junto al mar que no concediese un poco de espacio para poder desembarcar cómodamente embestimos en la arena salimos a tierra besamos el suelo y con lágrimas de muy alegrísimo contento dimos todos gracias a Dios señor nuestro por el bien tan incomparable que nos había hecho sacamos de la barca los bastimientos que tenía tiramosla en tierra y subímonos un grandísimo trecho en la montaña porque aún allí estábamos y aún no podíamos asegurar el pecho ni acapábamos de creer que era tierra de cristianos la que ya nos sostenía amaneció más tarde a mi parecer de lo que quisiéramos acabamos de subir toda la montaña por ver si desde allí algún poblado se descubría o algunas cabañas de pastores pero aunque más tendimos la vista ni poblado ni persona ni senda ni camino descubrimos con todo esto determinamos de entrarnos la tierra adentro pues no podría ser menos sino que presto descubriésemos quien nos diese noticia de ella pero lo que a mí más me fatigaba era el ver ir a pie a Zoraida por aquellas asperezas que puesto que alguna vez la puse sobre mis hombros más le cansaba a ella mi cansancio que la reposaba su reposo y así nunca más quiso que yo aquel trabajo tomase y con mucha paciencia y muestras de alegría llevándola yo siempre de la mano poco menos de un cuarto de legua debíamos de haber andado cuando llegó a nuestros oídos el son de una pequeña esquila señal clara que por allí cerca había ganado y mirándonos todos con atención si alguno se parecía vimos al pie de un alcornoque un pastor mozo que con grande reposo y descuido estaba labrando un palo con un cuchillo dimos voces y él alzando la cabeza se puso ligeramente en pie y a lo que después supimos los primeros que a la vista se le ofrecieron fueron el renegado y Zoraida y como él los vio en hábito de moros pensó que todos los de la berbería estaban sobre él y metiéndose con extraña ligereza por el bosque adelante comenzó a dar los mayores gritos del mundo diciendo moros moros ahí en la tierra moros moros arma arma con estas voces quedamos todos confusos y no sabíamos qué hacernos pero considerando que las voces del pastor habían de alborotar la tierra y que la caballería de la costa había de venir luego a ver lo que era acordamos que el renegado se desnudase las ropas del turco y se vistiese un gilecuelco o casaca de cautivo que uno de nosotros le dio luego aunque se quedó en camisa y así encomendándonos a Dios fuimos por el mismo camino que vimos que el pastor llevaba esperando siempre cuando había de dar sobre nosotros la caballería de la costa y no nos engañó nuestro pensamiento porque aún no habrían pasado dos horas cuando habiendo ya salido de aquellas malezas a un llano descubrimos hasta cincuenta caballeros que con gran ligereza corriendo a media rienda a nosotros se venían y así como los vimos nos estuvimos quedos aguardándolos pero como ellos llegaron y vieron en lugar de los moros que buscaban tanto pobre cristiano quedaron confusos y uno de ellos nos preguntó si éramos nosotros acaso la ocasión porque un pastor había apellidado alarma sí dije yo y queriendo comenzar a decirle mi suceso y de dónde veníamos y quién éramos uno de los cristianos que con nosotros venían conoció al jinete que nos había hecho la pregunta y dijo sin dejarme a mí decir más palabra gracias sean dadas a Dios señores que a tan buena parte nos ha conducido porque si yo no me engaño la tierra que pisamos es la de Vélez Málaga si ya los años de mi cautiverio no me han quitado de la memoria el acordarme que vos señor que nos preguntáis quién somos sois Pedro de Bustamante tío mío apenas hubo dicho esto el cristiano cautivo cuando el jinete se arrojó del caballo y vino a abrazar al mozo diciéndole sobrino de mi alma y de mi vida ya te conozco y ya te he llorado por muerto yo y mi hermana tu madre y todos los tuyos que aún viven y Dios ha sido servido de darles vida para que gocen el placer de verte ya sabíamos que estabas en Argel y por las señales y muestras de tus vestidos y la de todos de esta compañía comprendo que habéis tenido milagrosa libertad así es respondió el mozo y tiempo nos quedará para contaroslo todo luego que los jinetes entendieron que éramos cristianos cautivos se apearon de sus caballos y cada uno nos convidaba con el suyo para llevarnos a la ciudad de Vélez Málaga que el legua y media de allí estaba algunos de ellos volvieron a llevar la barca a la ciudad diciéndoles dónde la habíamos dejado otros nos subieron a las ancas y Zoraida fue en las del caballo del tío del cristiano saliónos a recibir todo el pueblo que ya de alguno que se había adelantado sabían la nueva de nuestra venida no se admiraban de ver cautivos libres ni moros cautivos porque toda la gente de aquella costa está hecha a ver a los unos y a los otros pero admirabanse de la hermosura de Zoraida la cual en aquel instante y sazón estaba en su punto así con el cansancio del camino como con la alegría de verse ya en tierra de cristianos sin sobresalto de perderse y esto le había sacado al rostro tales colores que si no es que la afición entonces me engañaba os haré decir que más hermosa criatura no había en el mundo a lo menos que yo la hubiese visto fuimos derecho a la iglesia a dar gracias a Dios por la merced recibida y así como en ella entró Zoraida dijo que allí había rostros que se parecían a los de Lela Marien dijimosle que eran imágenes suyas y como mejor se pudo le dio el renegado a entender lo que significaban para que ella las adorase como si verdaderamente fueran cada una de ellas la misma Lela Marien que la había hablado ella que tiene buen entendimiento y un natural fácil y claro entendió luego cuanto acerca de las imágenes se le dijo desde allí nos llevaron y repirtieron a todos en diferentes casas del pueblo pero al renegado Zoraida y a mí nos llevó el cristiano que vino con nosotros y en casa de sus padres que medianamente eran acomodados de los bienes de fortuna y nos regalaron con tanto amor como a su mismo hijo seis días estuvimos en Vélez al cabo de los cuales el renegado hecha su información de cuanto le convenía se fue a la ciudad de Granada a reducirse por medio de la Santa Inquisición al gremio santísimo de la iglesia los demás cristianos libertados se fueron cada uno donde mejor le pareció solos quedamos Zoraida y yo con solos los escudos que la cortesía del francés le dio a Zoraida de los cuales compré este animal en que ella viene y sirviéndola yo hasta ahora de padre y escudero y no de esposo vamos con intención de ver si mi padre es vivo o si alguno de mis hermanos ha tenido más próspera aventura que la mía puesto que por haberme hecho el cielo compañero de Zoraida me parece que ninguna otra suerte me pudiera venir por buena que fuera que más la estimara la paciencia con que Zoraida lleva las incomodidades que la pobreza trae consigo y el deseo que muestra tener de verse ya cristiana es tanto y tal que me admira y me mueve a servirla todo el tiempo de mi vida puesto que el gusto que tengo de verme suyo y de que ella sea mía me lo turba y deshace no saber si hallaré en mi tierra algún rincón donde recoge ella y se habrán hecho el tiempo y la muerte tal mudanza en la hacienda y vida de mi padre y hermanos que apenas haya quien me conozca si ellos faltan no tengo más señores que deciros de mi historia la cual si es agradable y peregrina juzguenlo vuestros buenos entendimientos que de mí sé decir que quisiera haberos la contado más brevemente puesto que el temor de enfadaros más de cuatro circunstancias me ha quitado de la lengua fin del capítulo cuarenta y uno y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina